Bienvenido al increíble mundo de Arco, un juego de acción táctica donde tus decisiones forjan la historia. Hoy en Videojuegos Latinoamericanos te presentamos un videojuego desarrollado por un equipo global, Antonio Fayer Uribe de México, Masca Hill de Australia, José Ramón Viviki de España y Franek Nowakniak de Polonia. Arco es un videojuego donde acompañarás a cuatro héroes en su búsqueda de venganza contra la pandilla de la Compañía Roja, viajando por bosques frondosos, praderas extensas y desiertos abrazadores. Te enfrentarás a guerreros de diferentes naciones, colonizadores ambiciosos y criaturas monstruosas en esta tierra encantada. Para ello tendrás que planificar tu próximo movimiento con astucia en el sistema de combate basado en turnos simultáneos. Desbloquearás habilidades que cambian las reglas del juego, recluta aliados poderosos y recoge recursos vitales. Arco es un videojuego que te sumergirá en una historia llena de peligro y emoción desde múltiples perspectivas, permitiéndote explorar un mundo fantástico con hermoso pixel art y una banda sonora evocadora. Arco será lanzado en el transcurso del año 2024 en Steam. Cambia tu destino, un movimiento a la vez. Technical技術 ¿Qué pasa? ¿En el libro de Colombia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La ley?